Buen día compañeros, nosotros somos el grupo 1 y vamos a hablar sobre las tornaduras en horas libres. Bueno, de las voladuras hay tres tipos que son las voladuras de banco, las voladuras de trincheras y las voladuras de túnel. Las voladuras en banco son las más usuales, son las que tienen las dos caras libres. Las voladuras trincheras son parecidas, sin embargo el grado de ubicación de la roca es mayor. Y las voladuras de túnel son las que nos dan una pura cara libre y generalmente se hacen perforaciones para generar otras caras libres. Las voladuras en banco, bueno, en el fondo de la, a medida que se va acercando hacia el centro de la roca va aumentando la constricción, por lo que es necesario una mayor carga específica en el fondo del barreno. Y en la columna una menor carga específica para el desprendimiento de la piedra. El encendido en los barrones adyacentes es súper importante, ya que este puede disminuir el riesgo de las proyecciones. Entre menor sea, entre menor el tiempo de retardo va a ser menor el efecto de proyección. Sin embargo, igual hay que tener cuidado con el límite en el tiempo de encendido. Consideración importante. Bueno, la actitud de la roca para la... Ah, de acuerdo. Bueno, la actitud de la roca por la voladura pueden presentar distintos tipos de dificultades y que van según la actitud de la roca, ya sea en su composición o en el tipo de agritamiento que tenga, porque no todas las rocas son homogéneas en el mismo banco. Ahí presentan distintos tipos de, se podría decir, de densidades y distintos tipos de fallas en estas. La concentración... También tenemos la concentración de la carga, que es muy importante. Nosotros, según la concentración de la carga, nosotros damos el espaciamiento dentro de los barrenos que van en la filera y también los diámetros de los barrenos. Cuando tenemos errores en la perforación, el error en la perforación puede partir porque podemos crear agritamiento o puede quedar mal perforado por el equipo de perforación. Y ahí se da una corrección teórica que aparece ahí, que es un factor que nos dice que el factor estimado es de 5 centímetros más 10 centímetros partido por metro. Ahora, para hablar de la potencia de la unidad del explosivo, se utiliza, si los esquemas son cerrados, eso quiere decir que los barrenos tienen menor distancia entre sí, se usan explosivos de menor carga. Si no se realiza el desescombro en la voladura, en la parte frontal del banco, en la parte inferior se utiliza explosivos con mayor carga y que va disminuyendo hacia la superficie. La voladura en hilera múltiple, con buenos barrenos, es necesario aumentar la carga y acá al final nos dan la carga de la voladura, que es la carga del barreno, por el número de barrenos por hilera, partido por el número de barrenos por hilera menos un. La fragmentación, eso también va en directa relación al tipo de carga que nosotros usemos y al diámetro de los barrenos. Mientras más pequeño el diámetro, la fragmentación va a ser mayor, mientras más grande el diámetro, la fragmentación puede ser menor y podemos obtener bolones dentro de nuestra voladura. El esponjamiento. Se van realizando las voladuras. La roca que aún no ha sido volada necesita mayor espacio, lo que tendremos que utilizar una carga extra debido al esponjamiento. Tenemos los diferentes tipos de voladuras que tenemos que tener en cuenta los espacios, los espacimientos siguientes. Tenemos las voladuras en bancos con frente de estrecho y de mucha profundidad, las voladuras de zanja, las voladuras que se sigan en bancos sin descombre intermedio y voladuras en túneles. Las proyecciones principales. Las principales causas de proyección son las fallas y grietas en zonas débiles. Tenemos una mala disposición de los barrenos. Tenemos la secuencia de un encendido mal de la... Un encendido... De un mal encendido y el empleo de carga demasiado alta. Tenemos proyecciones frontal de voladura y proyecciones debido a la rotura de barrenos. En la primera tenemos una carga específica próxima a la carga límite que produce desplazamiento menor de la roca. Y tenemos que cargar por debajo de los barrenos, perdón, de los valores límites en un sistema no recomendable. Y en las proyecciones debido a la rotura de barrenos, tenemos los errores cometidos durante la perforación y las fallas brevetas que facilitan la rotura del barrenos. Bueno, unas consideraciones tenemos que... Las medidas preventivas de proyección debido a la rotura de barrenos. La proyección procede de la primera fila de la voladura que puede ser evitada con una carga muy mudadosa y dejando el material volado en frente de la voladura. La influencia secuencial de encendido en el riesgo de proyección que tenemos un retardo entre barrenos adyacentes que es de 100 milisegundos. Tenemos la proyección hacia la superficie que si se disminuye considerablemente el retacado el riesgo de proyección aumenta. Bueno, con respecto a las voladuras en barcos bajos primero podemos decir que estos tranes se pueden considerar aquí que tienen una altura entre 1 y 2 metros de altura o la que el diámetro de perforación y el valor de la piedra máxima están en una relación de dos veces el valor de la piedra máxima. Donde la inclinación como podemos ver acá vertical tendrá que ser al menos de 3 a 1 y en bancos de poca altura no se necesita perforar por debajo del fondo teórico ya que este bien se compensa al ser de un tamaño pequeño. También tenemos que la voladora en banco exige un mayor costo por metro cúbico removido. También acá tenemos para lo que depende para la elección del diámetro de las perforaciones por ejemplo uno de los aspectos más importantes son el económico también tenemos la fragmentación la cual disminuye con el tamaño del diámetro también tenemos el riesgo de la proyección que aumenta con el diámetro también tenemos la formación de la grieta en el contorno y la frecuencia con la aparición de los bloques. Bueno, con el taqueo de la voladura secundaria bueno, acá tenemos el método de taqueo que nos habla acerca de carga conformada a planchas de tipo rompedor donde encontramos los ADP que poseen una alta potencia de detonación y lo que es las cargas introducidas en barrenos instalados en el bloque que nos habla acerca de la distribución de las perforaciones que deberán adaptarse a la forma del bloque y bueno, eso sería nuestra presentación muchas gracias aplausos aplausos